Hacer cosas tan fáciles como cambiar con frecuencia el agua de los floreros, no dejar tiradas las latas vacías, no dejar boca arriba los baldes o recoger botellas que no usamos, y eliminar todos los criaderos de mosquitos, mejora nuestra salud y nuestra vida. No asumir el compromiso de hacerlas, pueden quitárnosla. El dengue golpea la primera vez, pero la segunda vez mata. Evitarlo está en tus manos. La prevención es responsabilidad de todos.